Buenas tardes, bienvenidos al canal de Torito Detal y nada, os voy a enseñar un trucazo por el cual nos vamos a currar en las portalesas vamos a tomar un cofre blanco vamos a hacer un gesto en la sala del trono vamos a tratar de darle pues con la herramienta de cuerpo a cuerpo en este caso si podemos con un martillo y muy poca gente conoce este pedazo del truco y es que por donde vamos a entrar siempre hay un cofre blanco o casi siempre y vamos a ver que tal se nos va mirad, os tenéis que poner por aquí por el puente bien aquí, ¿veis el cofre blanco ya hay? ¿lo veis? y os coláis por aquí aquí ya le habéis hecho daño a uno ya le hemos hecho daño aquí tenemos toda ruida ahora nos vamos por aquí aquí tenemos que hacer el gesto ya tenemos el gesto hecho ahora nos vamos a ir por aquí para ver si vemos a alguien y lo golpeamos venga, venga, venga te iba a decir aquí temprano hay mente mira ahora no nos vamos a encontrar a nadie toma es tan difícil, no es tan difícil llevaba este que no ha llevado nada he vuelto para ver que llevaba este ya hemos hecho el gesto hemos golpeado a este ahora lo único que nos queda es buscar al tío este ya lo hemos golpeado en el momento que se lo carguen pues nos dan la misión y listo todo en uno toma veis fácil, rápido, sencillo un mini tutorial de lo que hay que hacer para conseguir la skin de Geralt de Rivia en un paso voy a poner por aquí os ha gustado like, comente y suscríbete no te olvides de pasarte por el canal de Twitch por el canal de YouTube etc, etc, etc un saludo